El alcalde Luis Revilla de La Paz informó que se elaboran 30 cámaras de desinfección y lavamanos para los mercados móviles que llevarán productos a lugares alejados. La infraestructura pública donde como ustedes están viendo se están fabricando estos lavamanos que se van a ubicar en los mercados móviles que está habilitando el gobierno municipal de tal manera que la gente pueda estar permanentemente lavándose las manos con agua y jabón al momento también de adquirir los productos alimenticios. De la misma manera y en coordinación con nuestra Secretaría de Riesgos estamos fabricando estas cámaras de desinfección que ya hasta el día martes vamos a tener 30 de ellas y que vamos a ubicar también en los mercados tradicionales donde hay la mayor concentración de personas. Como ustedes ven ya tenemos aquí una concluida, tenemos otra ya que solamente las hemos traído para mostrarlas. Son 30 de estas que ya a partir de la próxima semana. El burcomaestre también recalcó que se dispuso al momento más de un millón de bolivianos para elaboración de estos equipos.